Bajo el programa Cero Huecos en Popayán, la Alcaldía Municipal, en cabeza del alcalde Juan Carlos López Castrillón, quien lidera esta campaña, se ha dispuesto a personal de infraestructura para realizar por medio de una convocatoria abierta a la comunidad para que participe enviando una foto del hueco que desearía ser tapado y en donde se dispondrá este equipo a dirigirse hasta su comunidad y realicen los trabajos pertinentes. Este es un programa, primero que todo con el saludo a los amigos de la vía, pero este es un programa que estamos desarrollando en alianza con los medios de comunicación y en qué consiste. Vamos a tener dos grandes propósitos en este segundo semestre. Primero, una gran campaña de mantenimiento vial en muchas partes de la zona urbana y de la zona rural también, que estamos trabajando por mejoramiento de las vías. Pero mientras esa licitación se hace, se adelanta y arranca actividades que puede tomar fácilmente tres meses, vamos a tapar huecos pequeños. Hemos iniciado la operación Tapa Huecos. Estamos aquí en la carrera 11 con calle Tercera. ¿Qué condiciones tienen que tener estos huecos? Primero, tienen que ser en asfalto. No pueden ser en cemento, asfalto. Segundo, tienen que estar en vías públicas. No podemos trabajar en vías privadas. Y tercero, tienen que ser de máximo un metro por un metro, porque los otros huecos, los grandes, los vamos a tapar en la campaña grande de mantenimiento que arrancará antes de finalizar el año. Pero mientras tanto, vamos con esta actividad. Tapa Huecos del municipio de Popayán. Mándenos fotos del hueco con la dirección. Nos la manda al número que estamos promocionando de referencia para que la gente llame, la gente escriba y la gente mande la foto con la dirección. Y nosotros iremos allí, con estos equipos que ustedes ven atrás, a tapar los huecos. ¡Gracias!